Bienvenidos de nuevo a este espacio de actividad física. Mi nombre es Raúl Jiménez. Hoy vamos a ejecutar una rutina de cómo se trabaja el pectoral con mancuerna, en banca plana y en una postura para con el mismo peso corporal. Hay que empezar progresivo. No siempre es bueno llegar levantando cargas grandes. Recuerden que la fibra muscular se va trabajando de acuerdo a un proceso, entonces los invito para que hagamos esta rutina. Como primer ejercicio, tenemos banca plana con mancuerna. Vamos a trabajar 4 de 12. Buena extensión arriba, codos. Que nunca sobrepasen la parte del hombro. Una buena técnica. Como segundo ejercicio, trabajando igual a banca plana, vamos a hacer aperturas. Un ejercicio demasiado completo para el pecho medio. Estamos trabajando pectoral con mancuernas. Tercer ejercicio, vamos a hacer un pullover. Recuerden que también antagoniza la espalda. Antes es un ejercicio demasiado completo, donde ya estamos ejercitando nuestra espalda y donde estamos trabajando el pectoral. Una extensión hacia atrás. Y venimos hacia el ombligo, de nuevo, igual. Como cuarto ejercicio, vamos a hacer pecho lateral con mancuerna. Traemos de nuevo. Hacemos una extensión lateral. Mano en pecho contrario. Ahí mismo sentimos cuando hacemos el estiramiento del pectoral. De cada mano, 4 de 12. Hemos terminado la clase de pectoral con mancuerna. Recuerdo los horarios. 5 de la mañana, 10 de la mañana, 4, 9 de la noche. De lunes a viernes, para que haces a la centro de promoción. Para los que les gusta el crossfit o trabajo funcional, sábados, 4 y media de la mañana, primer grupo. 6 de la mañana, segundo grupo.